Y aquí suena la boracha romántica de Alejandro Chávez y la calidad Yo te di mis besos, tus ojos en los labios Te di mis caricias, tus ojos en las manos Yo era puro fuego, no eras agua y hielo Quizás eras noche fría, para que en ti me cobijara Quizás creían esos labios Cuando decían te quiero Eras agua y hielo Ya te ganas mi fuego Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Música Llorar no es un día, una noche fría Llorar no es un sueño, una pesadilla Y lo que no entiendo, como te quería Quizás, eres noche fría Argentina y cobijará Quizás, creían esos labios Cuando decían te quiero Eres agua y hielo Que apagabas mi fuego Música Quizás, eres noche fría Para que en ti me cobijara Quizás, creían esos labios Cuando decían te quiero Eres agua y hielo Que apagabas mi fuego Música Y para todas las mamis del mundo Aquí suena Alejandro Chávez Y la calidad Música Quiero contarte a ti, mi viejita querida Música Decirte lo que yo te quiero Esta es tu canción Te la quería regalar Para ti, mamá Música Te la quería regalar Música 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 Esta canción Música 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 El amor que yo te ofrezco Música 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 Hasta la eternidad Llegaste tú a mi vida Cuando yo más padecía Cuando mi alma perdida Sin consuelo vivía Por eso te agradezco Porque con tu amor sincero Llegaste de esperanzas A mis sueños negros El amor que yo te ofrezco Es tan puro y real Y prometo que siempre Te voy a amar Y tu Dios estará a tu lado Y poderte abrazar Toda la vida Hasta la eternidad El amor que yo te ofrezco Es tan puro y real Y prometo que siempre Te voy a amar Pido a Dios estar a tu lado Y poderte abrazar Toda la vida Hasta la eternidad Música Música Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volvería a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Música Está tan dentro de mi vida Y a la vez Está tan fuerte Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro lustro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Que sigue siendo ella Que otra vez me lleva Siempre me responde El girar la rueda Ella Se hace frío Y se hace eterna Me suspiro en la tormenta En la que tantas veces Le cambió la voz Dile que va Y que viene Siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvide Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla Nombre a otra A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco Corazón Pero si sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar Que quien no tiene corazón Va quemando Va quemando A mí me quema Es la torpeza Es la torpeza Es la torpeza Es la torpeza Arriba El garage record A veces siente compasión Por este loco Por este loco Ciego y loco Corazón Era ¿Quién me dice Si era ella? Si la vida es una rueda Y va girando Y nadie Sabe cuando tiene que saltar Y la mira Que si fuera ella Que si fuera ella Saludamos Maramón Díaz Y la máquina Y a pura coracha Aquí suena Alejandro Chávez Y la calidad Ahí va 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 Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue y sigo Llegándote de mí ¿Cuánto pagarás este dolor? Con más dolor Y cuando se dé el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú Me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Y la calidad saluda Y la calidad saluda Juan Chinfante Y Horacio Luna Gracias Con la buena onda Silvio Contreras Silvio Contreras Al verte de rodillas Al verte de rodillas Al verte de rodillas Me burlaré de ti Silvio Contreras Seré la revancha de mi amor Mañana será mi amor Mañana será mi revancha Sabrás lo que es sufrir Silvio, silvio, silvio Búrlate de mí Mañana será mi revancha Sabrás lo que es sufrir Y para vos amigos Marcelo Frías Y toda la gente De Mar del Plata La calidad Y aquí está Alejandro Chávez Y la calidad Ahí va Tú te burlaste de mi amor Me quería con mi alma y mi corazón Por eso aprovechaste de lo que te di Ahora eres tú Lo que eres infeliz Siempre jugabas con el amor Me burlabas de todo sin compasión Todo era un juego para ti Por eso a mi sonrisa hacía sufrir Pero ahora que soy yo Quien sin querer se burla de tu amor A mi que tanto me tocó sufrir Pero esta vez te toco a ti Sufrir mi amor Para ustedes Guito Juárez Y Tonio Vejero Te burlaste de mi amor Te quería con mi alma y mi corazón Por eso aprovechaste de lo que te di Ahora eres tú lo que eres infeliz Saludamos Saludamos a las familias que siempre nos apoyan Sergio Lechal Y Armando Castillo Tú siempre jugabas con el amor Te burlabas de todo sin compasión Todo era un juego para ti Por eso a los hombres hacían sufrir Pero ahora que soy yo Quien sin querer se burla de tu amor A mi que tanto me tocó sufrir Pero esta vez te toco a ti Sufrir mi amor Pero ahora que soy yo Quien sin querer se burla de tu amor A mi que tanto me tocó sufrir Pero esta vez te toco a ti Sufrir mi amor Y sigue sonando Esto es La Calidad Yo quisiera despertar A tu lado con el sol Y abrazarte Y así poder sentir Que a tu lado soy feliz Como antes Yo necesito que vuelvas a mí Te necesito para ser feliz Yo necesito que vuelvas a mí Te necesito para ser feliz Pero no sé nada de ti Espero que algún día te quedes aquí Yo quisiera despertar A tu lado con el sol A tu lado con el sol Y abrazarte Y así poder sentir Que a tu lado soy feliz Como antes Yo necesito que vuelvas a mí Yo necesito que vuelvas a mí Te necesito para ser feliz Yo necesito que vuelvas a mí Te necesito para ser feliz Te necesito para ser feliz Pero no sé nada de ti Espero que algún día te quedes aquí Yo necesito que vuelvas a mí Te necesito que vuelvas a mí Te necesito que vuelvas a mí Te necesito para ser feliz Pero no sé nada de ti Pero no sé nada de ti Espero que algún día te quedes aquí Y con más fuerza que nunca Aquí está Alejandro Chávez Y la caridad Te necesito para ser feliz ¡Ay! 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 Cuando suplico tu amor Orgullosa me mirabas Con tu desprecio jugabas Con mi pobre corazón Yo pedí al creador Que mi plegaria escuchara Y al ver que tú no me amabas Sin nada me consoló Pero verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú sufrirás Y ya verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú llorarás Y para toda nuestra querida gente De Tucumán Allá va Cuando suplico tu amor Orgullosa me mirabas Con tu desprecio jugabas Con mi pobre corazón Y a pedirle al creador Que mi plegaria escuchara Y al ver que tú no me amabas Sin nada me consoló Pero verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú sufrirás Tú sufrirás Y ya verás Y ya verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú llorarás Tú llorarás Solita y sola Tú llorarás Solita y sola Tú llorarás Solita y sola De Alejandro Chávez Y la calidad Ahí va Ahí va Ahí va Eres Eres toda una mujer Eres toda una mujer Que intenta y sensual El amor golpea mi puerta una vez más Desnúdate mujer Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Siéntate mujer Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Para vos amigo Tony Díaz Y toda la gente de Mar del Plata Con cariño Música Quiero sentir El calor de tu piel Voy a correr con mis manos Un cuerpo de mujer Y abrazados en mi cama Voy a hacerte enloquecer Nuestros cuerpos van sintiendo El placer Desnúdate mujer Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Acércate mujer Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Desnúdate mujer Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Acércate mujer Ya no demores más Ya no demores más El deseo de amarte No lo puedo controlar Música Y así suena Alejandro Chávez Música Todo mi amor Y mi corazón Quiero regalarte a ti Por hacerme feliz Por hacerme feliz Por hacer de lo que yo te quiero Que eres la luz de mi vivir Que te llevo aquí en mi pecho Eres todo para mi Sabes también Que a tu lado yo estaré Hijo querido mío Por siempre te querré Aunque eres pequeño Y niño Te consejos te daré Te prometo cuidarte siempre Aunque grande tu estés Gracias querido hijo De la vida por llegar De la vida por llegar Promento cuidarte siempre A tu lado voy a estar Gracias querido hijo De la vida por llegar Promento cuidarte siempre A tu lado voy a estar Música Y con todo mi amor Te dedico a vos Jeremías De parte de papá Música Todo mi amor Y mi corazón Hoy quiero regalarte a ti Por hacerme feliz Por hacerme feliz Por hacerme feliz Por hacerme feliz De lo que yo te quiero Que eres la luz de mi vivir Que te llevo aquí en mi pecho Eres todo para mi Sabes también Que a tu lado yo estaré Hijo querido mío Por siempre te querré Aunque eres pequeño Y niño A ti consejos te daré Y prometo cuidarte siempre Aunque grande tu estés Gracias querido hijo De la vida por llegar Y prometo cuidarte siempre A tu lado voy a estar Gracias querido hijo De la vida por llegar Y prometo cuidarte siempre A tu lado voy a estar Gracias querido hijo De la vida por llegar Y prometo cuidarte siempre De la vida por llegar A tu lado voy a estar Gracias querido hijo De la vida por llegar Y prometo cuidarte siempre A tu lado voy a estar Música 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 Música